¿Qué es la mezcla de comunicación educativa? Antes de estudiar cine y tercero pues provengo de dos países que son sumamente desiguales, tanto México como Guatemala, hay una desigualdad tremenda entre la población y ambos son países con un origen indígena que también los hace como no solo desiguales sino racistas con su propia gente. Y bueno y sumando un punto más, tanto México como Centroamérica son los puntos creo que más violentos del planeta que no tienen conflicto armado. Entonces pues creo que hay que ser como muy... bueno yo quiero retratar el espacio y el tiempo en el que me tocó vivir. Creo que son varias intenciones, una como invitar a mis hijas a... que tienen que resistir ¿verdad? Que de repente no son los mejores tiempos en los que vinieron, pero que se puede resistir y que también se pueden empoderar ellas ¿no? Y eso es de resistencia, empoderamiento y también es una manera en que... No sé, como pedirle a mis hijas o a las nuevas generaciones que nos rescaten ¿verdad? O sea, nosotros creo que ya está difícilmente que podamos cambiar las cosas, pero a lo mejor las nuevas generaciones pueden cambiar las cosas ¿no? Y es eso del final ¿no? La niña quiere rescatar a su papá, entonces eso, que nos rescaten. Sí, inicialmente era de Hulk, pero... cuestión de derechos, se preguntó, no quisieron, no nos respondieron, entonces se hizo... Y también la propuesta fue que... que fuera como una máscara como artesanal, como que si el padre se hubiera hecho a su hija. Hulk es como el superhéroe más primitivo ¿no? y como el que usa la fuerza bruta. Y... y de cierta manera... ponerle la máscara de Hulk a la persona más frágil, más pequeña de la historia, me pareció como... como que las ganas de... del padre para que su hija sobreviva ¿no? y... y se empodere. Quise tener como estos autos tipo Mad Max. Porque obviamente me gusta la película, pero también descubrí que... bueno, todo el mundo sabe que los narcos hacen sus propios tanques de manera artesanal. Que le dicen monstruos, que están como sobre todo en la zona de Tamaulipas. donde están los Zetas. Y... y es eso, pero son carros que cuando se... se trasladaban la gente, sí se preocupaba, se asustaba porque... porque sí parecen los carros de los narcos, pero ya cuando uno se acerca, los toca, te das cuenta que... que parecen como... puertas de metal viejas de... sí, de una fábrica ¿no? Mi intención es como que es crear un diálogo, y sobre todo en estos lugares ¿no? Que... que yo ya estoy como un poquito cansado que cada vez que voy... viajo al primer mundo, a Estados Unidos, a Europa, me dicen que por qué los mexicanos somos tan violentos, que por qué nos pasa, por qué hay tanta violencia, por qué... por qué tal cosa, tal otra. Digo, oye, pero... perdón, pero... te pasas consumiendo cocaína y no te preguntas de dónde viene, eh... por qué está aquí, eh... a dónde va a parar el dinero que... que gastas, eh... en tu fin de semana. Perdón, pero... o sea, no... no... no me eches... no nos eches la culpa a nosotros ¿no? O sea, ustedes están financiando esto, pero no tienen... las consecuencias no las están teniendo ustedes ¿no? Porque finalmente todo lo que sucede en México, pues... es con dinero que viene de afuera ¿no? Y no sólo es la violencia, sino es la... la corrupción, la impunidad que... que... con la que... Sí, o sea, están financiando la corrupción, la impunidad, una serie de cosas... Y no, o sea, no... mi asunto no es contra las drogas, creo que las drogas... están... han acompañado a... al humano desde... hace muchos siglos... sino este uso... o este... este asunto tan capitalista que hay con... con él... en el sentido de que... que las personas nos volvemos objetos ¿no? eh... nos han cosificado, sobre todo en México, que... pues la vida no vale nada... eh... la gente se reemplaza sin ningún problema... hay una explotación... laboral... super fuerte... eh... obviamente hay escalafones ¿no? hay gente que... es explotada... de una manera... pues muy injusta... y que también es por temor ¿no? o sea, ¿quién le va a decir que no a un... a... a un cartel ¿no? no...